Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Tú me gusta porque eres malvada, no estás operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, todos ya saben que le metes Tú sabes no ando a carete, encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo al mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rin rin Me está llamando el dinero fácil Gueteando en mi drink Esa gata lo que busca, guayeteo, fumeteo Ellos me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo así que toma el guaracheo Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Ey, ey, crema jota Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo, France in the beat Matando a los malechones Perreo, a que lo bailen Y creen que lo que es, esta es el music Conte No hay señals Maquilles Ca Iraqi Supache Dímelo